propicios días amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y hoy os traigo un vídeo un gameplay comentado de days gone y no de un days gone cualquiera sino de la versión para pc de days gone ya sabéis que este sandbox de ben studio bueno sandbox juego de supervivencia aventura con zombies y demás sale a la venta en pc el próximo 18 de mayo para steam y para epic game store después de llevar dos añitos como exclusivo de playstation 4 y playstation 5 con la retro compatibilidad y bueno hemos podido jugar o mejor dicho ya he podido jugar a este days gone y durante los próximos minutos vais a ver un gameplay comentado un gameplay que he capturado yo mismo con mi pc ahora os digo las especificaciones y en el que ya he podido ver pues que days gone se ve muy pero que muy bien en pc en el vídeo también os voy a ir comentando algunas de las características de esta versión de pc y lo que me he encontrado a nivel de rendimiento durante las primeras horas de juego que he podido disfrutar de days gone no me entretengo más y venga al lío bueno mientras veis gameplay que como os digo he grabado yo mismo vais a ver algunas escenas en las que hay más de 60 fps otras en las que está bloqueado a 60 fps porque también quería probarlo con la sincronización vertical activada esa tasa de fps y lo primero que voy a contaros es que evidentemente como todo buen juego para pc que se precie tendremos un amplio menú de opciones para personalizar la experiencia lo estáis viendo ahora mismo en pantalla no os voy a enseñar opción por opción pero que sepáis que si se puede remapear el teclado para coger y tener las teclas configuradas como queramos ajustar la sensibilidad del ratón ajustar un montón de parámetros a nivel gráfico a nivel de sonido y algo que me llamó la atención a nivel de ajustes gráficos y de pantalla es esa parte que veis ese cuadrito que veis arriba a la derecha ahora mismo en el que a medida que retocamos ajustes gráficos se nos ofrece una estimación del rendimiento que vamos a alcanzar con days gone durante la partida sin necesidad de un benchmark o un banco de pruebas como prefieres llamarlo y es una estimación muy muy cercana a la realidad así que me parece una herramienta estupendísima en cuanto a la adaptación de los controles al teclado y ratón estoy muy satisfecho tanto con las sensaciones con las mecánicas de disparo o gunplay la precisión que tengo con el ratón mientras lo voy moviendo sin apenas ajustar la sensibilidad como con todo el mapeado predefinido de teclas que viene para poder controlar el juego para poder agacharnos saltar y demás me parece que está todo muy bien adaptado y estoy bastante contento pero como os digo los que queráis modificar las teclas o cualquier parámetro vais a poder hacerlo además en cuanto a los mandos evidentemente el juego tiene soporte para mando que viene de playstation y soportará tanto mandos de sony como mandos de otras compañías es decir podremos jugar con el dual soft 4 con el dual sense incluso con los mandos de xbox o con cualquier otro mando que tengáis para vuestro pc se puede jugar pasando a cosas más interesantes son muy interesantes en lo que al aspecto gráfico se nota que se ha modernizado que se ha retocado la calidad y podemos ver una mayor distancia de dibujado aberración cromática mejores calidades de sombras mejores texturas de hecho parece un juego de 2021 y no uno de 2019 y en líneas generales el juego se ve muy pero que muy bien también podemos ajustar la escala de renderizado podemos escoger entre diferentes calidades predefinidas retocar el fob o campo de visión y también tenemos iluminación dinámica y oclusión ambiental para disfrutar al máximo del juego además en cuanto a fps el juego puede correr a 60 fps o incluso a más fps siempre que vuestro ordenador lo permita es decir tenemos tasa ilimitada de fps en days gone también hay soporte para monitores ultra panorámicos y logros en pc y también está incluido el modo foto lo que no va a ver porque seguro que algunos os lo estáis preguntando es soporte para el ray tracing y para la tecnología de lss de nvidia que me hubiera gustado que estuviera presente pero que de momento no está aunque la propia ven estudios deja la puerta abierta a poder incluir esta tecnología en un futuro en cuanto a requisitos y cómo está funcionando days gone en mi ordenador primero voy a contaros los requisitos mínimos que tiene que necesita al menos un procesador intel core i5 2500 k o amd fx 6300 8 gb de memoria ram y una nvidia geforce gtx 780 o una amd radeon r9 290 además de que se recomienda el almacenamiento ssd para que los tiempos de carga sean mínimos que en mi caso son muy pero que muy bajos luego en mi ordenador en concreto cómo funciona days gone pues bueno yo tengo un equipo con una gráfica nvidia geforce rtx 3080 acompañada de un procesador ryzen 9 5900 x 32 gigabytes de memoria ram windows 10 y evidentemente una unidad de almacenamiento ssd m punto 2 y en mi caso he podido jugar a days gone en cualquier situación a 4k a unos 70 75 fps incluso cuando aparecían las hordas como estáis viendo ahora en pantalla he probado con la primera horda disponible en el juego que no es muy numerosa pero que ya se ve que no afecta apenas al rendimiento y jugando a 1440 p la tasa de fps iba a unos 135 140 fps dependiendo de la situación por lo que estoy muy muy satisfecho con cómo se ha comportado el juego que además no tiene ningún fallo de gravedad funciona muy muy bien y lo único sí que algunas cinemáticas cuando funcionan a 133 fps pues hacen algún efecto un poquito raro no es nada molesto y sucede con muchísimos juegos pero es el único pero que le puede sacar a este days gone que por lo demás luce genial se cargan los tiempos de carga son rapidísimos y como veis pues todo lo que ofrece la mayor distancia de dibujado el ajuste de fob que yo lo ha ajustado a 90 las mejores texturas las mejoras en la sombra la oclusión ambiental hacen que el juego se vea como un título de 2021 que al final es lo que es una adaptación del days gone de 2019 al 2021 antes de terminar el vídeo sí que quiero comentaros que durante los próximos días publicaremos un análisis entrando en todo detalle del aspecto técnico de days gone en nuestra página web en vandal.net así que estad muy atentos a nuestra web que pronto tendréis un análisis de days gone esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle a suscribir activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos amigos chao chao yo no yo Gracias.